Concaim Group no son entes representativos. De Manuel Herrera Vega, en el 2017 nos integramos a Concaim. Como han sabido, ningún municipio lograr la certificación. A su presidente, Juan Pablo Castañón Castañón. En este muy importante ejercicio y foro a Juan Pardinas, a Freddy García, a Juan Ignacio Gil. Señoras y señores, yo creo que faltaría el video, ¿verdad? Señoras y señores, estaba viéndole. Los sectores productivos del Estado de Guerrero representan el crecimiento de los actuales sectores productivos del Estado. Propiciar el desempeñamiento empresarial. Al estar integrado por las representaciones activos que integran el PIB del Estado de Guerrero, Concaim Group es el ente industrial y empor. Y les agradecemos propiciar este importante foro. México. Los municipios no les ha... Les ha faltado a los municipios de Guerrero una... En sus dos organismos cúpula, en los medios, seguimos las agendas públicas. Puntos esenciales. Tres datos incontrovertibles para...